Muy buenas noches, querida familia Inmunotech, bienvenidos, bienvenidas a Historias de Éxito. Un fuerte abrazo desde la Ciudad de México hasta donde te estés conectando. Si estás en Norteamérica, Centro, Sudamérica, Europa, escríbenos desde dónde te estás conectando. Un gran saludo para todos ustedes, de verdad es un privilegio, un honor y una gran responsabilidad estar aquí en este espacio. Para los que no me conocen, mi nombre es Hugo Leiva y bueno, tengo nueve años en Inmunotech, tengo el rango de platino. Y bueno, soy ingeniero en sistemas. Te comento muy rápidamente, yo trabajé 14 años para una empresa del gobierno aquí en México a nivel nacional, desarrollando sistemas, como jefe de proyectos. Y bueno, mi esposa y yo queríamos algo más para nuestra familia, para nuestros hijos. En aquel entonces nada más teníamos un hijo y fue así como Inmunotech, como esta información que te vamos a compartir en los próximos minutos, llegó a nuestras vidas. Y quiero referirme específicamente a las personas que escuchan esto por primera vez, que van a escuchar esta información por primera vez. Te felicito por darte la oportunidad, porque mira, esta información nos ha cambiado la vida a miles y miles de personas. Entonces, pon mucha atención, anota lo que necesites anotar, ten una libreta, algo con que anotar, bolígrafo a la mano, porque vamos a comenzar. Muy bien, bueno, te quiero hablar acerca de la empresa Inmunotech. La empresa Inmunotech es una empresa de origen canadiense con más de 45 años de existencia. Inmunotech inicialmente empezó como un centro de investigación y ahora es un movimiento. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y bueno, también gracias a Inmunotech y a Inmunocal y además productos de Inmunotech, pues está ayudando a muchas personas, no solamente a tener una gran calidad de vida en salud, sino también a tener un ingreso adicional que en muchos casos este ingreso se puede volver extraordinario. Y si has escuchado la palabra libertad financiera, créeme, Inmunotech es un lugar donde tú puedes lograr la libertad financiera como ya la hemos logrado miles de personas. Y bueno, pues cada vez somos más personas las que compartimos y enseñamos a más personas cómo llevar a cabo esta oportunidad, cómo compartir esta información. Y bueno, para iniciar te quiero platicar algo también para antes de presentar a nuestra primer invitado del día de hoy, que hace nueve años, pues mi esposa y yo iniciamos este proyecto. Llegamos a esta compañía, como te decía, buscando tener un ingreso adicional y en menos de ocho meses estábamos teniendo un ingreso mayor al que percibíamos juntos en nuestros empleos. Para nosotros esto representó un parteaguas en la forma en la que percibíamos la vida en términos financieros, en términos de generar riqueza, en términos de ayudar a las personas. Y bueno, te quiero, te la quiero presentar. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene diplomado en medicina ortomolecular, también tiene diplomado en nutrición y síndrome metabólico y además tiene el nivel avanzado en medicina hiperbárica. Y bueno, ella y yo hemos compartido más de nueve años de estar en Inmunotech. Grandes historias que ella te las va a compartir en los próximos minutos. Ayúdame a recibir a la doctora Flor Garcilaso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Hugo, por esta presentación. Buenas noches a todos. Yo estoy feliz de estar compartiendo con ustedes esta noche estos grandes beneficios que hemos tenido en Inmunotech desde hace ya nueve años. Totalmente de acuerdo. Y nos puedes compartir cuál era tu visión, sobre todo acerca de Inmunocálido, los productos de Inmunotech, cuando iniciaste este proyecto. Fíjense que hace ya más de nueve años, antes de llegar a Inmunotech, la verdad es que yo estaba muy cerrada a cualquier cosa ajena a la medicina convencional. Yo era muy escéptica, pero ahora entiendo que realmente no era el escepticismo, más bien era falta de información. Entonces, cuando me di a la tarea de estudiar, de buscar, de revisar toda esa información científica que hoy sabemos que avala y respalda el Inmunocal y toda la gama de productos que tenemos en Inmunotech, pues mi visión cambió drásticamente. Entonces, yo siempre les digo, no es tanto el que un médico sea muy soberbio, que esté muy cerrado, más bien es la falta de la información correcta. Esa era mi visión anteriormente. Y compártenos a lo largo de todos estos años, ¿cuál ha sido tu experiencia o qué ha significado para ti estar en Inmunotech? Adelante. Claro que sí. Mira, en primer lugar, hablando de nuestro principal producto del Inmunocal, que hoy en día hemos llevado esta información y hemos beneficiado a miles de personas en diferentes partes del mundo, en primer lugar cambió mi visión, cambió mi perspectiva. Fíjate, yo pensaba que siempre me iba a dedicar a la consulta, pero bueno, las situaciones fueron cambiando en nuestra vida y pues bueno, cuando Juan Navarro, que es justamente primo de Hugo, me dice, oye Flor, yo conozco algo que le pueda ayudar a tu niño en el tema de asma, porque mi niño tenía un problema de asma severo, de muy difícil control. En esa situación, y una vez que yo vi que médicamente habíamos agotado todos los recursos, pues dije, no, pues voy a probar el Inmunocal. Pero como les decía, antes de darle el Inmunocal a mi niño, me di a la tarea de buscar información, me sorprendí de la cantidad de información científica que encontré y hoy en día que sigue creciendo esa información, ¿no? Tenemos pues más de 78 patentes de uso, más de 80 publicaciones científicas, algunas que son estudios de referencias científicos, incluso estudios hechos en humanos. El Inmunocal aparece en los libros de referencia médica de Estados Unidos, de Canadá, que son el equivalente al Bademecum o al PLM. Tenemos pues ya incluso muchos atletas olímpicos que están utilizando el Inmunocal. Entonces realmente, al yo revisar, entender toda la ciencia, entender realmente cómo es que el Inmunocal, al elevar los niveles de glutatión, ayuda a mejorar la condición de cada una de nuestras células. Dije, esto es algo maravilloso. Entonces yo dije, se lo voy a dar a mi niño. No entendí el alcance todavía que podíamos tener, pero lo que sí ocurrió fue que rápidamente disminuyó los síntomas de las alergias que mi niño tenía y entonces empezamos a ver una mejoría significativa. Mi niño tiene tomando Inmunocal ya nueve años, son nueve años que lleva elevando los niveles de glutatión y que no ha tenido una sola crisis de asma. Entonces esto a mí me cambió la vida como mamá y como profesional de la salud. Y es por eso que desde hace nueve años yo decidí dedicarme a compartir la información que están escuchando hoy en día. Y no fue solo eso, también miren que todo es perfecto, todo llega en el lugar y momento correcto, porque en aquel entonces cursaba yo con un embarazo gemelar de alto riesgo, lo cual me llevó a dejar mi empleo. Entonces con un sueldo menos en casa, dos bebés más en camino, pues la situación económica estaba complicada. Entonces yo en casa, en reposo relativamente absoluto, cuidando a un niño de tres años y bueno, y hubo que ya lo escucharon, él en su empleo de un horario completo donde tenía horario de entrada, pero no tenía horario de salida. Bajo esas circunstancias decidimos iniciar en Inmunotech. La realidad es que no teníamos el recurso económico como para poner un negocio u otra cosa. Tiempo libre tampoco teníamos y tampoco teníamos conocimiento en otra área que no fuera la de nuestra profesión. Bajo esas circunstancias iniciamos. Pero sí me acuerdo muy bien que Juan nos dijo, Juan Navarro nos dijo, es que ustedes pueden generar ese ingreso adicional que están buscando si recomiendan el inmunocal. Y me hizo mucho sentido porque yo dije, claro, yo puedo recomendar algo que yo sé que le va a ayudar a las personas. Y además voy a recibir un ingreso. Entonces dije, esto está excelente. Y así fue como iniciamos, por generar un ingreso adicional, por compartir el inmunocal en la familia, con los amigos, con los pacientes. Y bueno, pues las sorpresas han sido muchas y muy grandes porque hoy en día tenemos un equipo a nivel internacional. Hoy en día hemos viajado por muchos países, algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Hemos ayudado y beneficiado a cientos y miles de personas, no solamente en el tema de salud, también en el tema económico. Lo cual esto me lleva a decir que más allá del ingreso económico, más allá de los viajes, del estilo de vida que ahora tenemos en Inmunotech, estar en Inmunotech para mí, sin duda, es una misión de vida. Tenemos que compartir esta información a miles de personas y todavía tenemos mucho trabajo que hacer porque allá afuera seguramente hay alguien que tiene un dolor, que tiene una enfermedad de difícil control, que quiere prevenir las enfermedades, que quiere tener más energía, menos estrés o simplemente que quiere generar un ingreso. Entonces justamente eso es lo que hacemos nosotros, ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida. Yo siempre lo digo en un ámbito integral, porque la salud no solamente es física, también es emocional y económica y ahí es donde entramos nosotros. Por eso es que Inmunotech nos ha cambiado la vida. Aparte de todas las bendiciones que hemos tenido como familia, lo más importante es la cantidad de personas a las que hemos beneficiado llevándole este gran mensaje de salud y de prosperidad. Así que sin duda esto ha sido algo que ha superado por mucho nuestras expectativas y pues aquí seguimos y seguiremos compartiendo esta información porque ahora es nuestra misión de vida. Y bueno, yo personalmente quiero compartir que estos nueve años se han ido tan rápido que pareciera que realmente hemos estado dos, tres años, han sido tantas las experiencias tan satisfactorias personalmente y de hecho lo he visto en muchas personas que las parejas que juntos hacen este proyecto de forma comprometida, no nada más fortalecen el vínculo de pareja como tal, sino también nos volvemos socios, socios de negocio. Es una forma muy interesante de trabajar y bueno, es remar hacia un mismo objetivo y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿qué ha sido para ti lo más significativo en estos nueve años de hacer este proyecto? Híjole, es que han sido muchas cosas. No podría decirte una en específico. Además, pues de por supuesto ayudar a la gente en el ámbito de la salud que yo como médico alópata, pues muchas veces en consulta le decía al paciente es que ya no tenemos más recursos que ofrecerle, ¿no? Y ahora nos encontramos con mucha gente que llega así, que nos dice es que a mi familiar ya lo desahuciaron, mi familiar por más tratamientos médicos no logra controlar el dolor, controlar sus niveles de glucosa, etcétera. Entonces cuando alguien llega y me dice, Flor, gracias, porque a mi familiar ya lo dieron de alta, porque mi familiar que estaba desahuciado ya se recuperó y está muy bien, entonces yo creo que eso ha sido algo de lo más significativo. Y otro punto muy importante es el ser papás presentes. Anteriormente pues yo trabajaba, Hugo trabajaba y entonces el niño en la guardería, pero cuando llegan el embarazo de las niñas y bien dicen que cuando hay una crisis es justamente porque viene algo muy grande, justamente en ese periodo de aparentemente crisis fue cuando yo decido quedarme en casa, atender a mis hijas, pero afortunadamente encontré Inmunotech como vehículo de seguir ayudando a los demás, a las demás personas. Entonces, pero desde otra perspectiva, ¿no? Estando en casa decidiendo cuándo trabajar, qué días, en qué horarios, con quién vamos a trabajar, a quién le vamos a compartir esta información. Entonces eso nos ha permitido tener libertad de tiempo para estar con nuestros hijos. Hoy en día somos padres presentes, llevamos a los niños a la escuela, los recogemos, los llevamos a sus actividades, nos damos el tiempo para viajar, para convivir en pareja, para estar con los niños. Y yo veo de verdad eso es algo que tanto valoro, el poder estar con ellos porque sabemos, ¿no? Allá afuera cuántos peligros, cuántas circunstancias difíciles hay para los niños hoy en día, no es como nosotros, que de niños podíamos salir a la calle y ser libres, y ahora no. Y entonces el hecho de que un papá pueda estar presente atendiendo a sus hijos, viéndolos, realmente estar presentes en todo su desarrollo, eso yo creo que es lo que más valoro, ¿no? Entonces por eso yo siempre les digo a los papás que llegan con miedos, con dudas, con incertidumbre, con temor a salir de la zona de confort o a salir de la zona de lo conocido, hazlo por tu hijo. Porque hay mamás, incluso mamás solteras, que me dicen, oye Flor, pero tengo que cuidar a mi hijo y tengo que estar con mi hijo, ¿cómo voy a asistir a la reunión? ¿Cómo me voy a conectar si tengo que estar ahí con mi niño, no? Entonces yo lo que les digo es precisamente, hazlo por tus hijos, que tus hijos no sean una limitante, al contrario, que tus hijos te vean como esa mamá fuerte, poderosa, como esa mamá que sí logra sus metas y sus objetivos, porque bien dicen que los hijos no aprenden con lo que les decimos o con las palabras, aprenden con el ejemplo. Así que si tú quieres que tus hijos logren sus metas y sus sueños, tú tienes que alcanzar los tuyos. Por eso es que hoy estoy aquí feliz de compartir esta información, porque soy una mamá presente y eso es algo de lo más grande que me ha dejado en Monáutica. Totalmente de acuerdo, como siempre decimos a las personas que compartimos toda esta bendición de proyecto, les decimos, tal vez el día de mañana tu hijo no se va a acordar de la marca del automóvil, tal vez no se va a acordar de muchas cosas, pero tal vez sí se va a acordar de que estuviste ahí. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues juntos hacemos este proyecto, somos una pareja inmunotech y yo te recomiendo que lo hagas en pareja, porque es sumamente poderoso, vais a llegar al rango que quieras. Nos vemos, nos vemos en un ratito, gracias, gracias. Y bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente invitada. Excelente y bueno, fíjate que hablando de haber iniciado este proyecto hace nueve años, la doctora Flor y yo coincidimos en arrancar, arrancar este proyecto no podíamos esperar, íbamos a ser padres por segunda vez, pero era un embarazo gemelar, que pues fue una sorpresa para nosotros, pero también un reto muy fuerte y este reto pues nos sacó de nuestra zona de confort y nos invitó a hacer este proyecto, porque este proyecto representaba buscar esa estabilidad financiera, buscar muchas cosas, de hecho nuestras hijas nacieron el mismo día que llegamos a un rango muy importante para nosotros, pero hubo algo bien importante que ocurrió antes de eso, sobre todo la primera vez que salimos a compartir este proyecto con un grupo de personas, hubo una persona que junto con su familia han sido de verdad una punta de lanza, han sido sumamente importantes para este equipo, para Inmunotech en todo lo que es Ciudad de México y bueno, yo tengo el gusto de presentarla, ella es una mujer sumamente comprometida, trabajadora, se integró muy joven a este proyecto y se ha vuelto pues una de las profesionales de la industria y de Inmunotech, pues más jóvenes y que yo admiro, respeto y tengo pues el honor de presentar a Rebeca Bárcenas, bienvenida Rebeca, líder diamante de Inmunotech. Hola Hugo, muchas gracias por invitarme, es un honor para mí poder estar el día de hoy y compartirles mi historia. Bienvenida Rebeca y bueno, tú eres de las dos personas que nos dijeron sí ese día, ese día que iniciamos y esto bueno, es una bendición porque no siempre pasa así, a veces las personas nos dicen que sí a las semanas o a los meses, personalmente yo dije que sí, cuatro meses después de que me hablaron de esto, pero en tu familia, tu familia vio algo, desde el primer día, por supuesto confiaron en nosotros y compártenos qué ha representado Inmunotech para ti. Guau Hugo, justo apenas el 28 de septiembre cumplo nueve años de haber dicho que sí a Inmunotech, yo siento y afirmo que fue un plan de Dios, que ya nos tocaba que llegara esta gran oportunidad, lo primero que vimos pues fue la parte de salud, porque mi mamá tenía un problema muy grave de muchos años de una osteoporosis severa, mi mamá es cirujano dentista y buscó muchas veces y en muchos lados, hasta viajó al extranjero buscando alguna alternativa, médicos, tratamientos, que mejorara su calidad de vida. Habíamos intentado de todo y cuando llegó la doctora Flor junto contigo, Guau a platicarnos ese día a la casa sobre el inmunocal, cuando vimos toda la base científica, fue inevitable decir que sí, vamos a intentarlo y yo sorpresa, cuando vimos la mejoría en mi mamá, pues uno no se puede quedar callado. Cuando alguien, tienes un familiar en casa con un problema de salud, yo siempre digo, no solo sufría mi mamá, sino sufría toda la familia, nos cambió por completo y fue de forma muy natural como nosotros empezamos a compartir todos los beneficios del inmunocal. Yo siempre le digo al equipo, a las personas que les platico de Inmunotech, les pido que por favor, no se queden callados, porque yo no sé cómo sería la salud de mi mamá, sería mi familia, cómo estaría mi familia el día de hoy, si ustedes, tú y la doctora Flor, no nos hubieran compartido. Yo les puedo decir que hoy mi mamá goza de una excelente calidad de vida, para mí me transformó porque en lo personal estaba justo pasando un divorcio, tenía a mi hija de dos años, estaba, yo decía, en mi peor época, ¿no? Donde yo no sabía ni qué iba a hacer ni hacia dónde iba a ir e Inmunotech llegó a iluminar mi camino, a guiarme, a estar con muchas personas que también me apoyaron, a ser nuevos amigos, nuevas alianzas y bueno, ha sido un proyecto, nueve años, que he sido muy feliz, Hugo, yo te puedo compartir que estos nueve años han sido muy felices, me he ganado los nueve viajes de incentivo de Inmunotech, hemos podido capacitarnos, yo siempre digo, hacer redes de mercadeo, que es lo que hacemos en este proyecto Inmunotech, es una profesión, así que nuevamente estudié, yo soy licenciada en educación preescolar y algo que me canta es estudiar y aprender y aquí nos estamos capacitando constantemente, siempre intentando ser mejores como personas, mejores como líderes, sobre todo porque yo siempre digo, aquí en Inmunotech encontramos nuestra pasión, sobre todo mi pasión personal, que es apoyar y servir a los demás. Y bueno, aquí estamos de viaje, que es algo muy importante, los viajes que hemos logrado gracias a Inmunotech, ahí estamos en Perú, esa libertad, yo si veo hace nueve años, jamás me hubiera imaginado cómo sería mi vida el día de hoy, todo lo que he podido lograr, ahí estamos en Machu Picchu, qué hermosas fotos y fue gracias a Inmunotech, ese vehículo que me ha permitido el día de hoy poder lograr mis sueños, ser una mamá presente, como dice Flor, ya tengo dos hijos, tengo a Emma y a Diego y es algo importante poder disfrutar mi embarazo, dedicarme el tiempo, uno es dueño de su propio tiempo y es algo que he podido hacer durante estos nueve años en Inmunotech y como siempre digo, esto apenas es el comienzo porque faltan muchas más personas que lleguen a este proyecto y nosotros tenemos que trabajar y apoyarlos para que también puedan cumplir sus sueños y esa foto a mí me encanta porque es con mi hija Emma, que era uno de mis grandes sueños poder llegar a Disney, un viaje completamente pagado así de golpe, fue un gran sueño, eso es algo que jamás pude imaginar que podría pagar siendo licenciada en educación preescolar, siendo maestra porque pues con el sueldo no me alcanzaba y aquí en Inmunotech no solamente gana uno sino también puede ver a su equipo que también está teniendo cheques, que está también subiendo de rango, que está alcanzando sus sueños y que también están llegando a tener una gran calidad de vida tanto en salud y como también salud financiera. Miren, ahí estamos en un viaje de Explore en Xcaret en México, en Cancún que nos llevó Inmunotech, eso es algo padrísimo, me encanta viajar, yo jamás imaginé que iba a poder viajar tanto y sobre todo pagado y a lugares bueno, de lujo que tú ni siquiera te imaginarías poder estar ahí y sobre todo compartirlo con tu equipo, es algo que yo digo que no te vayas tú sola de viaje sino que también lleves a tu equipo porque así vamos todos, yo siempre les digo un dos tres por mí y por todo mi equipo porque todos nos tuvimos que subir al avión, aquí en esta foto podemos ver a todos los líderes que se han ganado en los viajes de mi equipo, es algo muy importante y es algo que yo recomiendo, primero tu equipo, ve por ellos y después va a llegar lo tuyo, entonces es importante también ser ejemplo, yo siempre procuro apurarme y apoyar a mi equipo lo más que se pueda porque pues obviamente hay que ser ejemplo para el equipo, aquí estamos aquí en una convención con toda la organización presentes en Inmunotech siempre aprendiendo, como les decía es muy importante el estarnos capacitando. Excelente, excelente Becky y fíjate que fue un proceso bien interesante en tu caso porque yo, bueno, fuimos testigos de una transformación, tú venías de de estar en un empleo formal en el cual tenías un ingreso pues que no era como el ideal, sobre todo alguien que va, que quiere iniciar, que sale con ilusiones, más o menos de cuánto sería ese ingreso en dólares por pura curiosidad. Pues son seis mil pesos México, o sea, mexicanos, entonces si estamos hablando que el dólar ahorita está en 17, pues son trescientos cincuenta y dos, ¿no? Trescientos cincuenta y dos y me acuerdo muy bien que tenías como esa incrucijada de dedicarte a hacer esa carrera o a hacer Inmunotech y fue muy clara tu respuesta porque dijiste yo sé que voy a ganar muchas veces más eso aquí en Inmunotech que lo que me están ofreciendo ahí porque voy por mis sueños. Así es, creo que es importante tomar la decisión, yo siempre les dije esa inversión que tomamos en un principio fue el vehículo para yo poder cumplir mis sueños, vi una gran oportunidad donde no solamente era mi esfuerzo sino el esfuerzo de otras personas que se multiplicaba, vi un negocio inteligente, vi un negocio donde no solamente yo podía estar trabajando en un lado pero también había otras personas trabajando al mismo tiempo y generando, entonces tomé la decisión al cuarto mes de dejar mi empleo porque superé mi cheque desde el primer mes, entonces cuando vi que esto iba creciendo iba creciendo y en poco tiempo lo hacía de forma profesional, formal pero en mi tiempo extra entonces cuando decido el cuarto mes dedicarme al 100% hacer como yo siempre he sido muy disciplinada y es algo que recomiendo hacer todos los días una actividad de Inmunotech contactar tu lista llevo nueve años y cada inicio de mes empiezo a renovar mi lista de contactos esa es nuestra base dar presentaciones y sobre todo el seguimiento al empezar a hacer eso yo te puedo decir que el día de hoy he ganado 20 veces más que lo que ganaba como maestra en un solo mes entonces eso es importante cuando tú crees en tu porqué en tu sueño va a haber muchos nos va a haber muchas tal vez dificultades en el camino tal vez no todo no quiero que que piensen que va a ser así como súper fácil pero les aseguro que va a valer la pena esto es de valientes y si tú eres valiente por tu sueño y te levantas todos los días y dices sí o sí lo voy a lograr no importa que tenga que hacer si tenemos que pagar un precio claro había veces donde yo daba presentaciones de lunes a domingo me tenía que tal vez en ese tiempo no pues no iba a fiestas con mis amigos o tal vez tenía que dejar a mi hija unas horas con mis papás para dar presentaciones para estar con el equipo pero yo les juro que vale completamente la pena en un trabajo formal podemos trabajar horas y horas y horas y seguir ganando lo mismo y en cualquier momento en el trabajo te pueden decir ¿sabes qué? la empresa tronó muchas gracias o llegó alguien más ya no es necesario tu trabajo aquí y aquí no aquí tú eres tu propio jefe es tu empresa yo siempre digo Inmunotech no es cualquier empresa es mi empresa es tu empresa tómenlo de esa forma desarrollenlo y ustedes tienen que ser Inmunotech y cuando vean eso con las personas que les lleguen a platicar sobre el proyecto obviamente van a querer estar contigo porque no se conectan Inmunotech por Inmunotech se conectan por ti entonces es importante también transmitir eso a nuestro equipo totalmente de acuerdo Rebeca atraemos al tipo de personas quienes estamos siendo y de verdad que eso quédense con eso muchas gracias Rebeca de verdad gracias por estos nueve años gracias por esa confianza porque esa confianza no es solamente el principio sino se renueva constantemente y gracias por renovar esa confianza te deseamos mucho éxito y vamos por más porque lo mejor está por venir muchas gracias muchas gracias a ti Hugo a la doctora Flor como siempre digo estoy eternamente agradecida por haber pensado en nosotros muchas gracias 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 ¿qué tal? bueno vamos con nuestra tercera invitada del día de hoy que fíjate es una historia también impresionante de verdad que como si tú crees en Dios yo créeme que yo yo veo esto como una alineación como una bendición como a mi esposa y a mí se nos fueron dando las cosas en el momento correcto iniciamos este proyecto pues porque teníamos un reto financiero muy fuerte y mi suegra que es Mari Carmen Maya y ahorita la vas a conocer ella empezó a ver que nosotros pues teníamos cajas de inmunocal llegaban cajas de inmunocal y que nuestra intención era darlas a conocer ella sin saber que era realmente inmunocal porque ella dijo esto es como un multivitamínico o algo así tomó dos cajas se las llevó a su trabajo sin decirnos nada simplemente las tomó recuerdo que una mañana yo le dije a mi esposa oye ¿a dónde lleva esas cajas tu mamá? y ella me dice dice que las va a ir a vender a su trabajo ella no sabía realmente pero la intención de ayudarnos y ayudar a más personas fue muy fuerte y ella esa tarde regresó sin esas cajas diciendo ya ya las coloqué con dos personas y solamente quieren tener más información pero ya están colocadas así inició ella por esa intención de ayudar de ese compromiso por supuesto las bendiciones llegan el día de hoy ella es diamante ejecutivo de Inmunotec una mujer comprometida viviendo un proyecto totalmente nuevo para ella ya te platicará cuántos años trabajó en la industria formal pero pues además de agradecerle y de felicitarla por este tiempo de confianza de trabajo de apoyo pues le doy la bienvenida a Mari Carmen Maya diamante ejecutivo de Inmunotec Hola ¿qué tal Hugo? muy buenas noches buenas noches a todos familia Inmunotec para mí es un gusto estar con ustedes gracias Mari qué gusto estar aquí y bueno fíjate que nada es coincidencia hoy ha sido como una recapitulación de muchas cosas el mismo día que Rebeca Bárcenas dijo que sí este proyecto tú también tú también dijiste que sí y fue un día muy afortunado para la vida de mi esposa y mío porque pues ganamos una gran líder en este equipo y quiero que nos compartas de dónde de dónde vienes de qué industria vienes porque tú no tenías nada de experiencia previa en Inmunotec ni en esta industria y lo que ha significado para ti Mari bienvenida por favor sí con mucho gusto pues sí efectivamente yo trabajé 33 años en una institución financiera trabajé en un banco y bueno pues sí realmente no tenía yo ninguna experiencia en este tipo de industrias y bueno pues en aquel entonces me acuerdo trabajaba unas 10 horas al día en promedio en mi trabajo me demandaba muchísimas cosas ¿no? o sea no solo tiempo sino también cada vez las exigencias eran muy grandes así es que yo vivía un estrés impresionante y a pesar de que hice dos carreras para volverme competitiva pues el ingreso que percibía no era suficiente yo estudié contabilidad y soy licenciada en relaciones internacionales también bueno pues yo me acuerdo que yo daba mi máximo esfuerzo en el trabajo y todo pero siempre pues como que nunca era suficiente ¿verdad? y pues sí te aumentaban el sueldo pero la verdad es que el ingreso pocas veces entonces ya se imaginarán el estrés la preocupación por la parte económica pues por sacar adelante la familia y todo todo lo que implica ¿no? los gastos en un hogar y esa era mi vida Hugo la verdad es que no tenía calidad de vida ¿no? entonces bueno pues ahí fue donde gracias a Dios y gracias a ustedes mis patrocinadores estoy súper agradecida de verdad con la doctora Flor Garcilaso mi hija y contigo Hugo porque mi vida cambió totalmente totalmente o sea yo no me esperaba que esa inversión que hice de salud un día me diera ganar tanto como estoy ganando al día de hoy y en todos los sentidos por un lado recuperé pues la salud ¿verdad? porque cuando yo estaba en el banco pues con ese estrés impresionante se me subió la presión gracias a Imunocal así he estado perfectamente controlada entonces gané salud la inversión que hice la recuperé en el mismo mes porque lo que me pasó fue que al compartir ¿verdad? yo me sentí bien y empecé a compartir con mis familiares mis amigos compañeros de trabajo y bueno pues lo que pasó fue que de esas yo les compartí de mis cajas y en el mismo mes yo ya había recuperado la inversión yo tengo nueve años en este maravilloso proyecto y los nueve años para mí el Imunocal ha sido autofinanciable así es que yo hacía este proyecto dos horas al día saliendo de mi trabajo pero fíjense que interesante porque en el banco le dedicaba diez horas a Imunotec le dedicaba dos horas al día y eso fue suficiente para en pocos meses igualar el ingreso que percibí yo durante treinta y tres años de servicio en el banco y lo que pasó fue que de invitar así a mis compañeros a mis amigos empezaron a llegar personas súper interesantes al equipo personas con grandes sueños comprometidas pero no sólo con sus sueños sino también con los sueños de los demás y así fue como empezamos a formar un negocio internacional hoy agradezco muchísimo al equipo de Perú al equipo pues de toda la república también ¿verdad? para mí le da sentido digo si ya lo tenía ahora un mayor sentido a mi vida a mí de verdad que se me unchina la piel con cada testimonio nuevo de salud que generamos cada vez que alguien de mi equipo de mi organización alcanza un nuevo rango el poder ver a mi equipo que va creciendo que va prosperando eso para mí ha sido lo más importante verlos a ellos a ellos ver el crecimiento de la organización obviamente no teníamos experiencia en equipo pues nos preparamos nos capacitamos si se requirió ¿verdad? de un compromiso de ser constantes de ser enseñables ¿verdad? de aprender con humildad de nuestros líderes pero todo el tiempo hemos contado con su ayuda con su apoyo así es que así empezamos a crecer fíjense que en lo personal yo estoy súper agradecida también porque a mí en ese entonces pues que estaba así como súper endeudada me permitió Inmonotec pagar tarjetas de crédito pagar créditos del banco empezar a cumplir sueños incluso ahora pues ya hacer inversiones la verdad es que yo todo esto no me lo esperaba yo entré porque confié en mi hija porque yo confié en las personas que me invitaron al proyecto pero de verdad que Inmonotec te da la posibilidad de transformar totalmente tu vida hay un antes y un después definitivamente ¿por qué? porque no solo me ha dado la salud la economía desarrollo personal desarrollo profesional una gran misión y pasión de vida y como yo veo ahora mi futuro obviamente yo me veo viajando yo estoy formando a garantizar mi futuro para que llegando yo a la vejez yo no dependa de nadie que yo pueda valerme por mí misma y que aparte pueda yo dejar un legado a las siguientes generaciones porque de verdad que el que tú puedas contribuir y enseñar a los que vienen que sí se puede vivir mejor que hay una forma diferente totalmente de vivir la vida bueno eso no tiene precio así es que yo estoy súper agradecida con mi empresa que amo y ahí monote con mis líderes y obviamente con mi equipo porque pues no lo he hecho sola ¿verdad? me ha decido gracias también al trabajo y desarrollo de todos todas las personas de cada integrante de mi organización a los cuales les agradezco infinitamente gracias Mari gracias oye y bueno nos has platicado cómo ha sido esta historia desde que iniciaste y hay un pasaje muy interesante que quiero compartir con todos si me lo permites recuerdo muy bien en una ocasión tú nos pediste que organizáramos una presentación en tu casa o más bien nosotros te pedimos organizar una presentación en tu casa una de varias que ya habíamos hecho recuerdo muy bien que Flor y yo veníamos de otra ciudad y estábamos en carretera todo estaba complicado y el reto era que había que dar la presentación porque tú habías juntado una serie de invitados que ya estaban esperando siempre nos gustaba ser muy puntuales pero ese día te dijimos Mari no vamos a llegar empieza tú y aparte de todo te dejamos encargadas a nuestras hijas gemelas entonces ¿puedes contar rápidamente cómo pasó todo eso? porque y esto tiene que ver con aceptar retos aceptaste el reto y bueno de ahí vinieron muchas cosas extraordinarias en tu vida sí Hugo fíjate que a veces las personas pudieran pensar ah pues yo no puedo a lo mejor ha pasado por su mente ¿no? o sea no sé hablar en público ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿no? o sea ese miedo ese temor a pues animarte a hacer las cosas y bueno pues ese día yo ya tenía así en la sala de aquí de la casa de ustedes ya tenía todas las personas eran como 10 personas y cuando me dieron la noticia de que no iban a llegar era mi primer presentación yo nunca había dado presentaciones en estábamos pues teníamos muy poco tiempo ¿no? y entonces bueno pues dije pues no hay de otra o sea más que lo único que hice conecté mi mi lapa en la pantalla empecé a dar la presentación de verdad digo que como la di no te sé decir ¿verdad? solo así te puedo decir que la di con amor con el mismo amor que le doy siempre la presentación a las personas con amor con pasión con un deseo genuino de ayudar a las personas tenía yo a una de mis bebés aquí en mis brazos y así yo señalaba ¿no? y yo cargando a la nena así fue como como di la presentación y justo o sea imagínense salud me costaba trabajo y justo para pasar ya la parte de negocio pues imagínense ¿no? yo con todos los nervios que tenía y en eso tocan la puerta y este tocan la puerta y ya fue mi hija abrir y ¿quién creen que era? para que vean que nunca nos dejan solos en ningún momento nuestros queridos líderes era Juan Navarro platino principal consultor del año y bueno etcétera ¿no? o sea de verdad que yo sentí un alivio cuando él llegó y ya entonces ya bueno ya lo presenté pero justo en el momento entonces aquí lo que puedo dejar del mensaje muy claro es que nunca lo vas a hacer solo siempre cuentas con uno con uno líder un líder o muchos líderes que vamos a estar aquí para acompañarte en este camino ¿sí? y que si tú compartes simplemente con el corazón con un ánimo genuino de ayudar a los demás todos todo se da todo todo puede ser más fácil cuando tú eres sincero eres natural y espontáneo y cuando tú estás siendo tú mismo ¿no? esa es la experiencia Hugo gracias gracias totalmente de acuerdo y bueno fue aceptar el reto a veces queremos estar preparados para aceptar el reto para que todo esté en orden que todo esté acomodado para poder dar el paso el paso con toda la seguridad con toda la confianza pero a veces no es así a veces no está todo perfecto no está todo acomodado pero la oportunidad está y tú tomaste esa oportunidad y a partir de ese día tú empezaste a compartir esta gran oportunidad esta presentación por ti misma con esa seguridad con esa confianza y bueno lo demás es historia porque a partir de ahí ya nadie te paró llegaste muy rápido al rango de oro al rango de diamante bueno ya la persona que te invitó la persona que los invitó les va a explicar a detalle qué son todos estos rangos cuáles son los ingresos pero son niveles muy importantes que puedes lograr y puede hacer una gran diferencia en tu vida Mari específicamente a las personas que ya concluyeron una etapa profesional que tal vez ya están retiradas que tienen toda esa inquietud de hacer algo más están dispuestos a hacer algo más por la vida porque quieren algo más de la vida qué les dirías a todas esas personas sí Hugo yo les diría que amplíen su mente que se den la oportunidad qué tal qué tal que sí qué tal que inmunotec es eso que tú has pedido a Dios tantas veces para poder salir adelante y que te da la posibilidad de descubrir todos tus dones y habilidades y cualidades y poner todo tu talento al servicio de los demás ajá y que crean en sí mismos que o sea todo se puede si los demás podemos ¿por qué no van a poder ustedes? absolutamente todo el mundo puede hacer el proyecto contamos con muchas herramientas y con un gran liderazgo que estamos aquí para acompañarlos en este camino camino del éxito y éxito y libertad así es muchas gracias Mari gracias por tu liderazgo felicidades a todo tu equipo gracias por todo lo que has hecho estos nueve años y de verdad has hecho grandes cosas a pesar del rango que tienes tienes la humildad y la buena disposición de en todos los eventos buscar en qué ayudas y eso hay que reconocerlo también porque no has dejado de ser quien eres desde que iniciaste en este proyecto muchas gracias muchas bendiciones y vamos por más gracias igual así será gracias 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 y bueno estamos llegando al final de esta videoconferencia si llegaste hasta este punto te felicito puede ser que en este momento te estés preguntando muchas cosas ¿cómo puedo hacer yo esto? no tengo experiencia previa tal vez he escuchado cosas de este negocios o proyectos similares yo te invito a que des un voto de confianza a la persona que te invitó cuando yo inicié yo tenía muchas dudas no tenía muchos conocimientos en esta industria y los que tenía eran erróneos entonces lo que sí tenía era una urgencia y yo no sé si en este momento de tu vida tienes una urgencia tienes una crisis o tienes deseos tan fuertes que estás dispuesto a hacer cosas extraordinarias para lograr eso que estás soñando que estás visualizando no sé cuál sea tu situación en este momento pero si estás aquí es porque estás buscando algo y tal vez tienes alguna duda quieres saber más información o tal vez ya estás lista ya estás listo para tomar una decisión solamente queda aclarar un par de detalles como sea yo te invito que te acerques con la persona que te invitó te invito a que no te quedes con ninguna duda quédate con certeza tal vez algo dentro de ti tu corazón te está diciendo que esto es grande que te vas a tener que mover del lugar que vas a salirte de tu zona de confort tal vez pero eso está bien sigue sigue esa corazonada cuando mi esposa y yo iniciamos este proyecto mira yo trabajaba 10, 12 hasta 16 horas y me gustaba porque yo era una persona sumamente comprometida con los proyectos con mi equipo de trabajo con mis compromisos con una ambición de lograr cosas grandes pero tal vez no lo estaba haciendo en el lugar adecuado y tal vez queríamos más de la vida y estábamos dispuestos a dar mucho más iniciamos este proyecto a los 8 meses teníamos un ingreso mayor al que yo percibía en mi empleo en el cual ya llevaba más de 11 años en aquel entonces y bueno seguimos trabajando ya hemos llegado a un ingreso muy bueno y mucha gente me decía ¿cuándo vas a dejar tu empleo? yo no quería dejar mi empleo yo tenía un compromiso muy fuerte tal vez costumbre tal vez llámalo lo que quieras pero no dejé mi empleo todavía tres años después y eso te lo digo porque tal vez en este momento estés pensando que si tienes ahorita tu negocio tu empleo esto te va a costar trabajo y si es retador vas a tener que pagar precios pero es posible te voy a decir algo cuando yo dejé mi empleo cuando yo le avisé a mi jefe le di las gracias avisé con seis meses de anticipación que yo me iba de la empresa ya estábamos ganando cinco o seis veces más en Inmunotech que yo ganaba en mi empleo y eso te puede pasar a ti no se trata de que dejes de ser quien eres no se trata de que renuncies a tus estudios a tus conocimientos a tu currículum se trata de que crezcas tu currículum y te vuelvas una persona más competente con más habilidades y sabes este proyecto es para quienes tienen la vocación de ayudar a las personas y tal vez tú la tienes y no lo has descubierto tal vez tienes esa vocación de cambiar vidas de hacer la diferencia en la vida de otras personas tal vez otras personas te siguen porque sabes lo que quieres porque siempre tienes iniciativa tienes una idea eso te puede mover entonces yo te invito a que hagas caso a esa corazonada a que tomes una decisión y a que nos veamos pronto en alguno de los grandes eventos de los grandes destinos de Inmunotech y me digas a partir de esa videoconferencia yo tomé la decisión y aquí estoy te felicito te felicito por estar aquí yo me despido no sin antes agradecer agradecer a Dios gracias al doctor Ricardo García Pelayo también por crear este espacio por darnos su confianza a todo el liderazgo de Inmunotech también gracias a todos ustedes y bueno mi nombre es Hugo Leiva y soy 100% Inmunotech muchas gracias un abrazo a todos excelente noche gracias 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 felicitas becky gracias buenas noches muchas gracias por la información muchas buenas noches bendiciones por la información gracias 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 gracias